Hola a todos y todas, yo soy Raquel Bukis, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de los propósitos lectores porque es el primer vídeo del 2018 y es lo que toca, hablar de libros que te quieres leer en 2018 y de propósitos que no vas a cumplir en 2018, ¿verdad? Sí. Cada vez que llega el año nuevo, pues la humanidad se pone de acuerdo en hacer una lista de cosas que quiere hacer y cumplir pues una, como mucho y el resto pues ya sabéis, lo típico, aprender inglés, ir al gimnasio, comer mejor, todas esas cosas. Después los lectores obviamente también nos tenemos que proponer logros con respecto a la lectura y cosas que queremos hacer ese año, leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay gente que los cumple, os admiro, os admiro mucho. Y luego están las personas como yo que, bueno, pues el año pasado no lo veáis. ¡No lo veáis! No hay ninguna necesidad de verlo. Pues yo hice un vídeo con mi lista de propósitos lectores y creo que he cumplido... ¿Uno? Entonces, claro, yo me he dicho, a ver, está grabado, está en internet, eso ya no hay nadie que borre la prueba de que yo no he cumplido los propósitos lectores del 2017. ¿Para qué voy a hacer otro vídeo en el 2018 con otros propósitos lectores que tampoco voy a cumplir? Es que no tiene sentido. He decidido dejar de autoengañarme a mí misma porque eso es madurar, dejar de autoengañarte. Luego llega la vida... La vida, la vida hace contigo lo que le da la gana. Te tienes que adaptar si es que no... O simplemente pasa un mes y ya no te apetece, ¿sabes? Cumplir esos propósitos. Para todas esas personas como yo os traigo los antipropósitos lectores, que son objetivos mucho más realistas, pero que también van a requerir un poco de esfuerzo por nuestra parte. Así que allá va mi lista de antipropósitos lectores para el 2018. Solo leer libros que me apetezcan. No quiero estar leyendo libros que no me apetece por ningún motivo, no porque, ah, este libro es un clásico de la literatura y te lo tienes que leer, o es que este libro es la última novedad que ha salido que es maravillosa y le gusta a todo el mundo, entonces te lo tienes que leer o lo que sea. No, no, no me apetece. No voy a leer ningún libro que diga, pues no me apetece en este momento, ni siquiera, ah, es que lo tengo ahí en la estantería y claro, ¿cómo no me lo voy a leer si ya lo tengo? Da igual, pues a lo mejor cuando me lo compré me apetecía leérmelo y ahora no. Y no me lo voy a leer mientras no me apetezca porque es un desperdicio, porque lo voy a leer a desgana, cuando a lo mejor en un futuro sí que me apetece leerlo y lo leo con ganas. No tiene sentido. No acabar ningún libro que yo vea que no me está gustando y que me está costando leer con esa idea de a lo mejor mejora. No lo hacen. Esto es como lo de la gente, no, seguro que cambia, no va a cambiar. Y el libro no va a mejorar, seguramente solo leas el final y digas, pues no, no merecía la pena, he tirado un montón de horas de mi vida en leer un final que estaba a la altura de lo poco que me estaba gustando el libro. Vamos a quitarnos esta idea de la cabeza de que hay que acabar los libros, porque sí, si te gusta acabar todos los libros que empiezas, pues estupendo, pero... Que no hace falta. Que si no quieres no hace falta, ¿sabes? No, no, no hace falta. Mi siguiente propósito, lectores, no cortarme a la hora de juzgar un libro por su portada. Seguramente nos equivoquemos, sí. Pero si alguna vez ves un libro que dices, ah, pues tiene buena pinta, es bonito, voy a echarle un ojo, pues parece bello, vamos a ver si es bello por dentro también. Pues por qué no, o sea, en el peor de los casos, tienes un libro bonito en la estantería para decorar y sacarle fotos en Instagram, ¿sabes? Que es algo que hay muchos libros que no te dan. Y si adviertas, pues tienes un libro bonito y un libro bueno, así que son todo ventaja. Este último es un poco medio en broma, medio en serio. Escribir, subrayar, llevar en la mochila los libros y en definitiva, vivir los libros y dejar de estar tan preocupada por tenerlos perfectamente cuidados. Claro que sí que hay que cuidar los libros, pero no hay que obsesionarse. Yo desde que escribo en los libros he descubierto un mundo nuevo de placeres y sospechados. Y es que me encanta escribir en los libros. Estoy en la fase en la que solo los escribo a lápiz, pero algún día llegará el momento en el que los subraye con subrayador de colorines y no sienta ningún tipo de remordimientos y entonces sabré que lo he conseguido, cumplido este propósito. Hay miles de copias de este libro. Lo único que diferencia este libro de todos los demás, que hay exactamente iguales, es que es mi copia, que la he vivido yo, que la he disfrutado yo y que la he leído yo. Y que yo le he aportado mi interpretación y lo que sea. Entonces, pues oye, si ese libro luego tiene algo característico porque lo has escrito por lo que sea, pues mira, si luego te haces famoso, pues alguien se dedicará a ir por tus estanterías diciendo mira, a ver que tenía subrayado, ¿sabes? Pues mola. Empieza todas las sagas que quieras. Empieza las, aunque no las vayas a acabar. Aunque tengas 40 sagas empezadas y vayas todavía por el segundo libro, si te llama la atención una saga, pues, ¿sabes? Estoy hablando un poco conmigo misma, ¿vale? O sea, no os estoy diciendo lo que tenéis que hacer. Es como un mensaje de Raquel de ahora a Raquel del futuro. En el sentido de, pues eso, que ya está, que si me apetece empezar una saga, pues quiero empezarla sin tener la cosa encima de bah, ya tengo 8 sagas a medias, debería empezar otra sin saber si la voy a acabar. Da igual. El mañana es incierto, ¿vale? Mi siguiente propósito, lectores, es añadir a mi wishlist todos esos libros que seguramente no me compren nunca ni lea nunca, pero, ¿sabes? Guárdalos porque nunca se sabe cuándo vas a querer ver qué libro comprarte y vas a volver a esa lista y la vas a ver, no se sabe, nunca se sabe. Y exactamente lo mismo con los pantallazos en el móvil y con guardar las fotos de los libros en Instagram, esos que tú ves y dices, voy a hacerle un pantallazo porque me ha interesado el libro, entonces voy a guardar el pantallazo durante meses, que no voy a volver a mirar, pero por si acaso nunca se sabe, nunca se sabe, pues hazlo, hazlo, haz pantallazos de libros. Ya sea en Instagram, ya sea en los vídeos de otros booktubers, tú haz pantallazos, o sea, ¿qué no hay más bonito que tener ahí ese pantallazo y no acordarte de para qué lo has hecho o no volverlo a mirar y que sea lo primero que borras cuando te quedas sin espacio en el móvil? Otro de mis propósitos, lectores, es no le prestes libros a nadie si no te apetece. No, me gusta prestar libros. ¿Por qué? Porque sufro. A mí es como el libro es un objeto personal e intransferible, ¿vale? Porque en el momento en el que otra persona lo lee ya no es el libro puro que has leído tú y además me genera una sensación de intranquilidad ver el hueco en la estantería y no saber si ese libro va a volver o no o en qué estado va a volver. Entonces, pues mi propósito es no tener ningún remordimiento a la hora de decir no te voy a prestar ese libro. A cambio, no pido libros prestados tampoco. Yo sé que no voy a prestar libros, pues no pido nada que no voy a dar. Es como no te voy a pedir que me prestes un libro, ¿sabes? Si no, ¿sabes? Pues quiero no tener ningún tipo de remordimientos a la hora de hacer postureo con los libros en redes sociales. Por favor, haced todo el postureo que queráis. El postureo es maravilloso. Ya está. Y si tú estás ahí y dices estoy leyendo, quiero posturear, voy a hacer fotopostu. ¿Sabes? Si tú te sacas la foto ahí con el libro aquí leyendo en no sé dónde. Tarde de mantita el libro, ¿sabes? Pues ya está. Pues disfrútalo. ¡Disfrútalo! ¡Hala! ¡Disfrútalo, Raquel del futuro! Sube 80 stories si quieres. Si a alguien no le interesa, hasta así con el dedo se la salta y ya está. Ve la película, por favor, que no te vas a leer nunca ese libro. O sea, de verdad, no hace falta que digas No, no voy a ver esta película porque antes quiero leer el libro. Han pasado qué 10 años. No te vas a leer ya El niño del pijama de rayas y todavía no has visto la película porque no te he leído el libro. No te vas a leer ese libro. Ve la película. Pues eso ya está, que si sale una película o sale una serie de un libro y te apetece ver la película o la serie, pues la ves y luego ya, si te lees el libro, pues lo que sea. Pero cuántas películas hay que tengo en la lista de pendientes que no he visto porque supuestamente me iba a leer el libro porque había un libro y cómo iba a leer la pelu... No lo hagas. No lo hagas más. No lo hagas. Y el último de mis antipropósitos lectores barra mensajes a mí misma es No puedes leerte todos los libros del mundo. En serio, es que no puedes. No, es imposible. Así que, por favor, asume que no te vas a poder leer todas las novedades que salen. No puedes. Y no te sientas mal tampoco por ello. Es que es imposible. Sí, pues mira, te vas a perder un montón de libros pero también estás leyendo otros estupendos. Ya estás, es que tampoco te vas a leer todos los clásicos que hay en el mundo. Es que no se puede. Así que esos son mis propósitos lectores un poquito más realistas. Así que nada, este, el año que viene, ¿no? A ver si cuando llegue el 2019 me puedo mirar a mí misma a los ojos y decir, he cumplido mis propósitos de este año. Gracias. Contame en los comentarios cuáles son vuestros propósitos lectores y antipropósitos. Lo que queráis de este año, cuántos libros os queréis leer. Si directamente pasáis de todo y solo vais a leer lo que os dé la gama, como yo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Adiós. Chao, chao. Todos y todas, yo soy Raquel Burkis. Bienvenidos al primer vídeo de 2018 en el canal. Y sí, es que, y sí, es que todos los años, pues todos nos pop, 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 pop. ¿Qué estoy grabando? Esa duda existencial que siempre me persigue. ¿Quiénes somos? Estoy grabando de dónde venimos. Estará la cámara bien enfocada.